Siete meses preso estuvo Edwin Alberto Juárez por portación de armas y terrorismo. Ahora tiene que vivir bajo acoso policial y al igual que muchos, no pueden conseguir un empleo, dijo el exreo político. Pues el caso de los encarcelados políticos, hemos tenido muchos problemas por el trabajo, porque originalmente nosotros hemos querido buscar nuestro récord y la gente, la policía no lo quieren dar, porque originalmente lo que te aconseja es como golpita, que tracionaste al gobierno y etc. Hemos también ido a empresas muy privadas a juzgar trabajo, pero originalmente a nosotros lo dicen que no, porque por miedo de su negocio, por miedo que le afecten al dueño o que le afecte a su familia, a sus hijos. Y hemos tenido bastante asedio, originalmente nosotros hacemos feria azul y blanco, hemos tenido muchos problemas con la policía, porque originalmente en cuanto a nosotros como Camón y Les, una feria azul y blanco, lo que está en primera es la policía nacional afuera junto con los paramilitares. La gente llega normal a la iglesia a comprar su pulsera, su llavero, porque originalmente como nosotros decimos, con el miedo perdemos todo, perdemos hasta nuestra libertad y no hay que tener miedo contra este dictador. Edwin Juárez describió parte del trabajo artesanal que realiza para poder llevar el sustento a su hogar. Pues el trabajo que nosotros hacemos es artesanal, trabajamos con mi propia mano, no solo yo, sino varios carcelados políticos, hacemos pulsera, chapa, llavero, bolso, gorros, hacemos tazas, hacemos termito de aluminio y originalmente nosotros aprendimos en la modelo. La mayoría de los saninitas dicen que a nosotros los señalos, que son los policías que estuvieron ahí, originalmente a nosotros no nos enseñaron nada, quienes nos enseñaron a nosotros fueron los presos comunes, porque originalmente los presos comunes, este es el primer preso político que llegó, los presos comunes han estado al favor de nosotros, que sea delincuente, borracho, violador, pero tuvieron al favor de nosotros, protegiéndolos en otra manera cada uno de nosotros. Para Noticias 12, Castalia Zapata.